Bueno, te cuento. Yo hace un tiempo, por una página, no es que yo lo inventé. No, ya está inventado. Ya está inventado. Lo vi, me gustó, con otro juego que próximamente lo voy a tratar de implementar. Y digo a Sole, que Sole es lo más divina, te permite todo, todo lo que vos le decís. Bueno, tengo ganas de hacer esto. Sí, sí, me apoya. Es así la directora. Gracias, Sole, por permitirnos. ¿Soledad de Altavés? Sí, Soledad de Altavés. Y bueno, digo, bueno, lo voy a hacer. La portera me dice, sí, sí, vamos a hacer, dale, dale, me apoya. Bueno, lo preparo acá en casa, lo llevo. Bueno, el primer día les explico a los nenes. Y bueno, estaban re emocionados, querían, querían, querían. Bueno, empezamos a los abrazos, Sole nos filmó. Pero después querían también a la tarde. Querían cuando nos vamos. Y no solamente ellos, sino los grandes se prendieron. Los de quinto, los de sexto, que yo los tuve. ¿Qué pasa? Porque hay que hacer una lectura de esto, ¿no? Porque ellos están sustanciados con las redes. Esto del saludo que se manifiesta mucho a través de las redes, el corazón, el pulgar. Pero en el contacto con el otro no se da esa interacción. ¿Lo notaste vos? ¿Lo pudieron plasmar, trasladarlo de la red a carne y hueso? Sí, es verdad. Y sobre todo cuando tocan el corazón que nos tenemos que abrazar. Es como que me abrazan fuerte. Y no un abracito así, no, fuerte, con ganas. Sí, eso hablábamos con Sole. ¿Cuánto fue más de lo del baile? ¿Qué es lo que costó más? El baile. El baile. El baile. Le daban media hora concita. Y había uno que quiso todo. Me quería abrazar, me quería dar un beso. Me hacía choque de manos. Sí. Sí, sí, sí. Sonia, ¿pensabas que iba a tener tanta repercusión? Por ejemplo, había en Multimedios Pringles, 1500 veces compartido está el video de los chicos. Ni sabía, ¿no? La verdad, no, para nada. Yo solamente lo filmamos y lo quisimos subir para que algunos de los padres que tienen el Face de la escuela y mío, lo puedan ver. Era así, nada más. Y después, a la noche sí, tuve bastante, me gusta, me encanta, pero nunca, nunca, jamás lo pensé. ¿Eso lo vas a seguir haciendo de tanto en tanto o todos los días? Todos los días. Ah, todos los días. Todos los días. ¿A qué hora es? ¿A la mañana? A la mañana, a las 8. Y es más, si no lo hago, ellos se forman y se quedan ahí esperando. ¿Vas a cambiar de emoticones? ¿Cómo es esto? ¿Lo vas a cambiar o no? No, 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 no. A ellos les encanta eso y no, vamos a seguir así, si podemos, hasta fin de año. ¿Y los alumnos de los otros grados no quieren hacerlo? Sí, sí, hoy se prendían, decía, ¿seño puedo hacerlo? Bueno, dale, a ver, elegí uno y nos abrazábamos, me daban besos. ¿Y el resto de los docentes también? Sí, sí, las docentes también se reprenden, es un grupo muy humano, muy lindo, se trabaja muy cómodo en la EP11. ¿Y el resto de los docentes también se reprenden, es un grupo muy humano, muy lindo, se trabaja muy cómodo en la EP11.